¡Buenas, buenas, buenas! Muy buen comienzo de semana. Todos feliz lunes. ¿Cómo andan? Acá una semana más en Cortá por la Zona. Le damos la bienvenida a Pau. Vamos viendo de las vacaciones. ¿Cómo va, Pau? Muy bien. Hola, Pau. ¿Cómo están? Se nos fue Nico, vino Pau. Estamos acá, feriado, en vivo, para hablar absolutamente de todo. Vamos a arrancar de lleno con la actualidad. Esto sucedió en Villa Ballester. Asesinaron a un joven cocinero de 24 años que salía de trabajar. La víctima se llama Leandro López Lucheta. Así como lo contamos, tenía 24 años, salía de trabajar, se tomó su colectivo, se bajó, tenía que caminar 15 cuadras para llevar a la casa de una de sus amigas. Entonces, nunca llegó porque dos ladrones, dos asesinos, lo cruzaron en la calle y lo mataron por matar. El famoso matar por matar, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a apreciar el video que registra el momento del asesinato porque hasta ahora la investigación, vamos a contar que hubo detenciones, que piensa la justicia de los detenidos. Este es el momento del homicidio. Son tremendas las imágenes. Sí, son muy fuertes, lo advertimos. Tenemos la herida que le van a dar ahí cuando aprovechan que ya lo tienen tumbado en el piso a Leandro que estaba llegando. Esa herida, la última, es la que lo mata. Es una herida de arma blanca que le pegan la femoral y él termina desangrándose y esa herida le causa la muerte. El delincuente vuelve corriendo, parece manotear algo, pero la familia, los allegados, la chica que vivía con él, que creo que es una amiga, que compartían un lugar donde vivían juntos, nos cuentan que no le roba ninguna pertenencia. No le ha faltado ninguna pertenencia. Claro, no significa que no hayan ido a robarle. Significa que a veces, en este marco, los delincuentes, solo por matar, cuando encuentran mínima resistencia o si la víctima corre, deciden matarte. De arranque en la causa, hubo algunas detenciones. Estamos viendo el registro complementario, que es la fuga de los criminales. Claro, vimos la primera etapa cuando lo matan de ese puntazo. La herida, de hecho, la familia, los amigos, registraron todo el reguero de sangre que él va perdiendo, tratando de salvar su vida. Como contaba, Pau había bajado del colectivo, volvía a trabajar en un restobar. Este documento, mirá, tremendo, ¿no? Todo este camino lo hace él desangrándose. Pobrecito. Si pones el video a pantalla partida del momento del homicidio, se va a entender esto que yo venía contando. Ahí lo vemos. De cómo la herida, la puñalada, es lo que le termina causando la muerte. Un asesinato brutal. Planteamos el matar por matar, porque son delincuentes que, ante cualquier situación en su mente, tienen como el pretexto para decir, te mato. Y te meten un puntazo y te matan. De arranque hubo dos detenciones. Lo pongo en un signo de interrogatorio. La familia estaba convencida que estos dos detenidos podían ser los autores. Estamos en un impas averiguando si los mantienen detenidos o no a esta hora. Habían llegado los dos detenidos, analizando todas las cámaras de seguridad, hacia atrás y habían comprobado dónde se hospedaban o dónde se guardaban, como se dice en la jerga. Y siguiendo el registro de las cámaras, los habían aprendido, que es una figura que vos, como fiscal de Provincia de Buenos Aires, podés detener a alguien 24 horas. Después tenés que fundar la prueba y decir son. O por lo menos sospecho que son. ¿Lo podés tener aprendido cuánto tiempo? 24 horas. Y ahí le tenés que pedir al juez que te convierta la prensión en detención. Mauro, ¿es suficiente estas imágenes que estamos viendo? Porque uno la ve así, digo, no son imágenes claras, encima pasó de noche. No se termina de ver bien. Imagino que son pruebas suficientes para tener estas personas detenidas. Bueno, por eso te digo que a esta hora estoy contra el reloj verificando un dato. Porque esto que vos te preguntás con buen tino es cómo hacen para saber que necesariamente los dos que agarraron son, en su momento, un elemento que tenían contra los dos que agarraron, que es muy difícil, como decís vos, Pau, hacer una comparación visual. Aparte no hay testigos, porque lamentablemente el único testigo está muerto. Tal cual. Y no tenés una cámara fidedigna, fidedigna, no se los ve claros. Cualquier persona te puede negar que es él. No sé, detienen a un tipo y dice, demostrame que soy yo, por otra prueba que no sea la comparación visual del video. Es un video difuso. Ahí se ve otra cámara, con otro enfoque, ¿no? Sí. Que se ha tomado desde otro ángulo. Y ver que puedas, además de mostrar, que estos mismos que escapan, que era una versión inicial que había, se van corriendo hasta el lugar donde se guardan, que son unas 40 cuadras. Es muchísima la distancia de los dos detenidos con el lugar del hecho. Si son, veremos ahora que dice la justicia, salieron a la pesca. Es una posibilidad que hayan salido a pescar, entre comillas, a elegir una víctima al azar. Y ante la mínima circunstancia de que la víctima, no sé, o los encara, o corre, o se sorprende por el ataque, lo terminan apuñalando. Mucha conmoción. Después vamos a ver un par de posteos en Instagram de las amigas, del entorno de él. 24 años. Sí. Por la tristeza, la indignación. Tan gratuito. Sí, sí. Y sobre todo ahora la pregunta que ustedes se hacían es si las personas detenidas son. Porque si no son, y ya el fiscal le dio soltura, que estoy verificando contra reloj, estamos en un problema. Todo aquello que parecía encaminado para dar con los autores empieza a diluirse. Entonces, estamos arrancando a contar una historia que si bien pasó el fin de semana, hoy cobra mayor difusión porque aparece el momento exacto del homicidio, porque también es una oportunidad para convocar a testigos que hayan visto, tal vez en la oscuridad en su casa, temerosos, no dijeron nada, pero vieron algo de la secuencia. Debe haber gritado. Es probable. Estamos desde Villa Vallestera, allí está Eber con testigos, digamos, personas que lo vieron luego del ataque, no precisamente en ese momento, pero sí que intentaron asistirlo y ayudarlo. Lamentablemente no pudieron hacer nada, pero estamos allí con Eber. Muy buenas tardes, a ver. Pau, buenas tardes. Sí, es así como vos decías, porque una vez que lo apuñalan a Leandro, que está en este lugar donde nosotros estamos, él empieza a correr y se empieza a desangrar y llegan hasta una casa, salen corriendo y empieza a pedir auxilio, empieza a pedir ayuda y ahí empiezan a los vecinos a salir y tratan de ayudarlo y lamentablemente no pudieron hacer nada. Nosotros ahora estamos en el lugar donde se ve una de las cámaras que es del frente, es el momento que apuñalan. Pero ahora les voy a mostrar y les vamos a mostrar una cámara que es fundamental. Tiene que aparecer esta cámara que los vecinos la están pidiendo, esta que está justo al lugar del hecho. Es de una fábrica que por ahora no pudieron tener esta cámara, ver el registro, las grabaciones, porque todavía los dueños de este lugar no quieren dar esta cámara, no quieren aportarla. Es una locura lo que dicen los vecinos porque es importantísimo para la causa porque se ven muy bien las caras de esta persona porque es justo acá. Precisamente para esas cosas. Sí. No voy a pasar por si les pasa algo a ellos. Está bien, bueno, pero si pueden colaborar con todo la causa. Mi respuesta es, creo yo que es lo que... Por seguridad propia. El egoísmo de ellos es decir, la tengo por mí propia. Totalmente. Yo te voy a hacer una pregunta, Mauro, no sé si tiene que ver o no, pero digo, los delincuentes cuando apuñalan intentan lastimarlo en las piernas. Digo, ¿eso tiene un agravante mayor, menor? Cuando un fiscal agarra esta causa y dice, bueno, tal vez no quiso, no fue intención, no homicidio. Está bien el planteo, pero ante el hecho consumado es homicidio. O sea, si hubiese salvado su vida, probablemente no hubiesen calificado tentativa de homicidio porque te va a discutir un defensor, te va a decir, la herida iba a la pierna. Lamentablemente es como el choque, cuando uno se choca atrás, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué? Digo, no hago un paralelismo, pero digo, mi pregunta va por ese lado. No, pero en este caso, como lo mataron y como Eber está registrando que él termina desangrándose, Eber, en ese marco, en la pregunta que te hace Paul, sé que estuviste hablando fuera del aire con amigas, allegados, ellos están convencidos que es un crimen de los que en el código se conoce homicidio por placer, matar por matar, porque no hay, no sé, después vamos a repasar los videos, ¿se le cae algo al chorro, no sé, o al criminal, no sé si es una pertenencia de él? ¿Qué sabés? No, lo que parece ser, porque acá estaban todas las pertenencias, nosotros vamos a ir caminando hacia los vecinos mientras tanto, todo el recorrido lamentable que hace Leandro, que son varios metros, son 20 o 30 metros hasta llegar al lugar que se va desangrando por acá pidiendo ayuda. Lo que ustedes ven en la cámara es que el delincuente se vuelve y no busca una pertenencia de Leandro, aparentemente es una gorra porque en el lugar del hecho donde nosotros vamos a hablar con los vecinos, allí estaban todos los elementos del trabajo, que en realidad era un delantal, una cofia que tenía Leandro, no usaba teléfono celular, Leandro, no lo usaba y lo que sí, lo único que le falta es la llave de su casa, no, la billetera tampoco no tenía dinero y lo que le falta la llave de su casa es acá, 200 metros, por ahí suponían ellos que los delincuentes en algún momento lo venían siguiendo para poder ingresar a la casa de Leandro por lo que Leandro se deshace de las llaves y como venganza porque tira las llaves lo apuñalan, digamos. Claro. Tremendo. Lo apuñalan. Así es tremendo. todo el recorrido el recorrido el recorrido que hizo Leandro esto que lo hicimos nosotros ya totalmente herido y acá llega hasta el lugar a esta casa que están los vecinos acá está Graciela está Mauricio Graciela acá te toca timbre Leandro pide ayuda pidiendo ayuda Sí, sí Imagino también que te toquen el timbre a esa hora Sí, estábamos durmiendo y bueno el timbrazo nos despertó miramos por la ventana porque uno no va a salir enseguida y vemos a Leandro que estaba agarrándose de las rejas y no sabíamos si era verdad o mentira por la inseguridad que hay y bueno estuvimos un ratito más y vemos como se desvanece vemos que llega él y una pareja que también venía por la vereda enfrente entonces decidimos salir Mauricio llega primero que te dice Mauricio ¿Qué tal? Yo lo veo de la terraza escucho el grito de ayuda yo vivo enfrente yo escucho gritos me levanto me asumo por la terraza y escucho que Leandro pide ayuda cuando yo lo veo él todavía estaba de pie agarrado a la reja y nada cuando bajo ya se desvanece lo único que atinó a decir es me apuñalaron es lo único que dijo y nada ya ahí ya empezó era demasiada la sangre esto era un mar de sangre bien les puedo hacer una pregunta a los dos Zeta les habla primero para ayudarnos Eber que por ahí se me fue el dato ¿a cuánto le faltaba a Leandro para llegar a la casa? justo en la puerta ¿a cuánto le faltaba caminar? tres cuadras tres cuadras son de acá hasta la croce son cuatro cuadras bien ¿y era un recorrido habitual de él cuando volvía a laburar en el resto ustedes que son vecinos? ¿saben? según lo que dijo Aldana que es la chica que vive con él sí él todos los días depende del horario que salía o tomaba el 3.43 o tomaba el 130 pero en los dos casos venía caminando por acá por Moreno y él solamente dice me apuñalaron no llega a decir me robaron digamos la expresión de él es me apuñalaron claro lo único que atinó a decir y ya con una voz muy entrecortada es me apuñalaron es lo único que llegó a decir la bolsita que él traía quedó 50 centímetros atrás de él ¿es una zona en la que ustedes seguramente vieron algún otro hecho de inseguridad? digo por como es la calle sobre esta calle yo sobre esta calle la verdad yo entro al auto de madrugada a veces y nunca tuve ningún problema pasa el colectivo yo siempre me sentí tranquilo acá si bien es verdad que acá a tres cuadras pasó lo de Zaira Rodríguez o sea hay hechos conocidos acá en la zona claro Zaira también la mataron en un episodio ahí si no me equivoco es la que una chica de corría karting ¿no? que la asesinan en Villa Ballester en un episodio de inseguridad sí por eso es importante porque yo decía recién que los delincuentes cuando sienten en la lógica de ellos la frustración como está contando Ever dame la llave no te doy la llave y en la lógica de ellos es lo que los habilita a matarte ¿entendés? o sea lo operan de ese modo en la cabeza ¿no? lo cual es increíble porque lo vemos registrado en el video Ever a ver si entendimos bien y los vecinos que lo vieron el post él tenía una mochila entonces lo que queda tirado atrás de él es la mochila una bolsa una bolsita una bolsita ni siquiera una mochila que tenía el delantal el delantal de cocina y la campera y no tenía más nada entiendo o sea que tampoco tenía ningún objeto de valor nada que ameritara en la mente de los chorros decir no sé le miramos el teléfono pero no salía con billetera en su documento la sube calculo para viajar el 130 nada nada sí sería la sube que nadie la vio 200 pesos y nunca usaba el celular gracias los 200 pesos estaban acá no los encontré nadie vio él tenía un paquete de cigarrillos en la bolsa que supuestamente lo compró en el kiosco de Alcorta que según lo que dijo Aldana calcula que esos 200 pesos que él siempre salía lo usó para comprar los cigarrillos pero los cigarrillos estaban en la bolsa o sea ni los cigarrillos se llevaron ¿Muere ahí en el auto Mauro de él? bueno tengo entendido lo pueden decir mejor los vecinos los llegan a trasladar al hospital ya se desangran la calle y la ambulancia va a lugar pero ¿cuánto tiempo tarda la ambulancia en llegar? creemos que tardó media hora la ambulancia nadie controló los tiempos por la angustia que teníamos todos mi marido mi marido con un vecino lo asistieron lo desvistieron para ver donde tenía el tajo yo lo asistí como mamá es como que se me murió en los brazos tremendo y bueno supuestamente tenía un hilito de vida pero para mí ya estaba muerto tremendo vos sabés que te escucho lamentablemente te escucho a vos lo escucho a los vecinos digo la conmoción de como vos contabas ver morir pero en realidad no es morir en realidad lo asesinaron porque a veces la palabra morir parece minimizar el episodio no no y no dejo de impresionarme con estoy buscando por ahí si la producción lo tiene las primeras conclusiones insisto todavía sin saber si los detenidos son o no los autores están verificándolo están aprendidos hasta ahora estoy verificando con fiscalía pero si son abro paréntesis no lo sabemos por eso no estoy dando las identidades hasta el momento si son lo que cuenta la amiga que vivía con Leandro es el desprecio que ellos que ella vio y que sintió se acercaron los amigos la familia a la comisaría para enterar de que había dos detenidos y según la amiga que hace un posteo en Instagram que voy a tratar de recuperar en mi teléfono cuando los están trasladando ellos sonríen adentro del patrullero si no son la sonrisa tendrá que ver con cualquier otra cosa si son parece ser un desafío o una burla si son y la amiga lo que planteaba era si son estamos en presencia de criminales que son capaces de reírse a horas de haber matado lo que pasa que esta información que parecía certera del fin de semana que estábamos en presencia de los detenidos como posibles autores a esta hora está en un stand by que no me permite afirmarlo reciente preguntaba eso del tema de la puñalada porque pasa eso si de verdad te digo pero siempre pasa eso que empiezan a poner como excusa que fue en la pierna y no fue en el pecho que no le dio el golpe que fue por atrás no fue por adelante entonces ocurre estas cosas que los mismos criminales sean o no sean pero digo escuchamos un montón de veces casos donde fueron realmente los culpables y también se ríen desde adentro del patrullero ¿por qué? porque se ríen de lo que es la justicia en este país el otro día lo vimos con el femicida de Úrsula que Ever estuvo en Rojas el femicida Matías Martínez sonriendo tirado así en el calabozo sonriendo cuando había matado a Úrsula Ever respecto de los detenidos ¿qué información tenés vos hasta ahora mientras encontré el posteo que hizo Tamara una amiga de Leandro contando esto que les contaba de cómo había ido a ver la cara de los acusados decimos y ellos desafiaron con una sonrisa a esta hora a vos te los mantienen como aprendidos en investigación te dicen que no hay pruebas contra ellos y que la fiscalía estaría revaluando dejarlos en libertad ¿qué información tenés? mirá es que están aprendidos estas dos personas desde el momento posterior al hecho pero hay una versión que no coincide con unos supuestos tatuajes que tendría uno de los delincuentes eso es clave por ahora sí por ahora siguen aprendidos estas personas pero se está evaluando porque la información que tenemos es que no coincidirían algunos datos por lo que hay que ver qué pasa en las próximas horas nosotros ahora estamos caminando porque se empezaron empezaron a juntar acá los vecinos y esta y te vuelvo sí le vuelvo a repetir la cámara de vital importancia que están pidiendo los vecinos la familia y que todavía no pueden dar no las quieren dar no las quieren dar no las quieren entregar ¿saben por qué? ¿saben por qué Graciela no la quiere entregar? ¿ustedes lo conocen al dueño de la fábrica? ¿saben por qué él no quiere dar esas cámaras? conocerlo no lo conozco en persona trabajan dicen que por seguridad pero no sé qué seguridad ahora es ilógico no se puede pedir el fiscal no lo puede pedir claramente tienen la facultad de la fiscalía para secuestrarla para mandar personal policial al lugar no sé si ya lo hicieron y así todo se retobó el dueño de las cámaras no no podés no podés ahora Mauro estas dos personas que están detenidas no llegan a ser culpables digo las liberan ¿cómo arranca la fiscalía a ocupar dos nuevos de cero estarían un problema a ver siempre a favor de que los que estén en cana sean los autores porque si no son es injusto que estén detenidos pero digo la fiscalía si estos dos tienen una cuartada ¿no es poco tiempo igual 24 horas para buscar pruebas y acusarlos? pero ponele que se apareció un defensor y te dijo mirá que lo está matando tiene un tatuaje con una característica si mi cliente no lo tiene es una prueba indubitable a favor del reo del detenido el sospechoso le digo un término muy de la noticia policial por eso lo planteó de esa manera y va a pasar lo que dice Pau el día que los agarren si no son estos un defensor te va a decir no quiso matarlo quiso abrir en la pierna en todo caso calificarlo como un homicidio preterintencional que es lo quiso lastimar pero no lo quiso matar que la pena no supere los 6 años de prisión pero es lo que trataban de decir en un principio con lo de Fernando Baezoso por ejemplo si el mismo argumento de que no quisieron matarlo que hacen los asesinos de Fernando Sosa como estrategia perdón a ver justamente pensando y relacionando lo de Fernando Baezoso ahí lo que fue de fundamental la importancia las cámaras que tantas cámaras que había en el lugar en el momento previo en el momento del hecho y posterior acá también hay un montón de cámaras muchísimas y acá lamentablemente no había testigos presenciales de derecho pero hay muchísimas cámaras en este sector contamos por por cada cuadra 10 cámaras al menos acá hay vecinos que ya se están juntando también pidiendo justicia acá está Marcelo que Marcelo nos mostró una de las cámaras a ver si si después vamos a ir para el lugar porque una de las cámaras que sí se pudo ver es que salen desde acá de Saavedra los delincuentes y lo interceptan de Sarmiento perdón de Sarmiento vislumbra si vienen de Ascaya o de la vereda paralela a la que venía Leandro claro pero si hay cámaras en cualquiera de esas dos en todos lados de cámaras dos millones de cámaras ahora vamos a ir siendo nosotros y las cámaras también no solamente esa de la es que vuelvo a algo que va contando con el vecino lo que hoy me habían contado y que motivó la aprehensión de los dos sospechosos según la información de tribunales y también de policía era que el registro del seguimiento de las cámaras hacia atrás o hacia el lugar del punto de partida acercándose al lugar donde Leandro se baja del colectivo o sea siempre yendo hacia atrás en la línea cronológica ubicaba a estos dos sospechosos pero le llamó la atención a los investigadores por eso fueron cautos que estaban a 40 cuadras el lugar de donde habían partido los dos detenidos que tiene la causa entonces llamaba la atención que hayan hecho 40 cuadras al voleo para buscar una víctima y que además estén ubicables cuando los hallan a la policía como si nada esto fue lo que llamó la atención pero bueno hoy estamos parados en un escenario donde le pedimos al vecino que no entregue a la cámara que la entregue estamos chequeando insisto la información y a ver vuelvo a lo mismo del video a ver si lo tenés en claro que es lo que se cae en poder de un delincuente que cuando lo terminan de matar lo voy a mirar lo estamos viendo ahora ahí cuando se van en esta primera cámara bueno creo que es en el plano antes ahí vuelves vuelve a buscar algo ahí sabes que se le cae si es el arma blanca si es una pertenencia del delincuente alguien lo vio el objeto lo acercaron con la cámara y lo vio la información que tenemos que es algo del delincuente en principio pensábamos que era una gorra que se le había caído porque recordemos que estaban todas las pertenencias las pocas cosas que tenía Leandro estaban en la bolsita que después que lo apuñalan en su pierna derecha agarra esa misma bolsa y después vuelve el delincuente y ahí es donde agarra algo todos pensamos que es una gorra que pertenece al delincuente en este lugar donde estamos nosotros ahora teniendo en cuenta la versión que puede haber entrado por esta calle que es Saavedra Sarmiento este es Sarmiento hay cámaras dice Marcelo que una dos tres si que ocupan toda la cuadra casi de todo es una gente de la comunidad de la ciudad si pasaron por acá tienen que haber sido captado porque después estás o también está la otra lateral acá que también hay cámaras que seguramente fueron tomados también claro inclusive Marcelo tiene cámaras ahí yo tengo en mi casa inclusive en toda la cuadra hay cámaras deberían ser chequeadas en este momento Mauro las cámaras claro por eso digo la sumatoria de cámaras nos va a permitir aprovecho que la producción nos va a poner el video del escape que consiguieron en el lugar que es el video post homicidio imagino que en algún tramo los tienen más de cerca ahora este es el otro no veo si tienen barbijo o no no se ve yo no lo llevo a percibir pero eso dificulta también un poco el reconocimiento de la cara obvio por eso te digo que hoy con la utilización del barbijo muchos delincuentes te dicen pero no sé si lo tienen esta cámara esta justo no ahora hay una que me parece que tiene ¿ves? ¿qué decís? perdón para ver Marcelo repetí lo que dijiste que se ve que los atacantes salen de la esquina pero no se sabe si venían de esta cuadra o de la lateral no se puede ver pero tanto en cualquiera de las dos cuadras hay muchas cámaras acá estamos viendo lo de esta podemos verlo de la otra también vamos a ir para la otra cuadra que es Moreno que es el lugar que es la calle donde lo matan a Leandro donde nosotros estuvimos al principio y recuerden lo que los vecinos también me están pidiendo que lo remarquemos la cámara esta de la fábrica que es donde vimos la cámara que estaba arriba y da justo en el lugar del hecho ¿me dejás que lea algo? se puede ver perfecta mientras vos seguís caminando hasta que llegues al lugar para acomodarte cito un posteo de Instagram que hizo Tamara una amiga de la víctima insisto con el dato de ayer que le decían que los autores o los detenidos eran los autores lo pongo en ese contexto para ser cuidadosos pero Tamara dijo encontraron a los asesinos de Leandro en la zona de Villa La Rana partido de San Martín los dos estaban muy cómodos mirando la televisión con el arma que todavía seguía con la sangre de mi amigo arriba de la mesa junto a la ropa ensangrentada de los delincuentes impunidad total a tal punto que cuando los interceptamos en la comisaría bajando los patrulleros se nos reían en la cara no puedo expresar el asco ahí lo estamos viendo y la impotencia que estamos sintiendo en este momento sumado a la tristeza de saber que asesinaron a Leandro con impunidad total por placer lo dejaron morir en la calle solo voy a pedir justicia voy a pedir ayuda porque necesitamos difusión urgente para que haya justicia urgente las pruebas son claras era el posteo que hacía Tamara una amiga de Leán con mucha claridad mucho dolor insisto en el inicio en el inicio del posteo que vos recién leíste describe que a los detenidos estos dos detenidos que están en este momento siendo si son o no investigados pero ella dice que está el arma sobre la mesa digo hace una descripción del momento de la detención claro pero un cuchillo te doy un ejemplo por eso quiero esperar a ver si me confirman la situación con ropa con sangre claro por eso así se lo cuenta en ella novela entonces estamos esperando a ver si el cuchillo es el que usaron para matar a Leán se puede hacer un cotejo se puede hacer con ADN con sangre para ver si es el cuchillo que se usó las ropas para ver si hay coincidencia pero si tienen un tatuaje que lo desincrimina va a ser un elemento a favor del acusado y además la imagen no es clara ver todo lo que vemos en video por lo menos nosotros no tenemos una imagen directa hay una cámara que es mucho más clara que la otra vieron en cuanto a definición que es la que se ve con más autos que es la de la fuga justamente cuando puede ser que digo todas estas cámaras que están en el barrio empiecen a aparecer digo los vecinos amablemente las entreguen para que la fiscalía pueda actuar la fiscalía tiene muchas cámaras el tema es que si está faltando alguna central y medular para resolver el caso insisto no se puede negar al vecino no puede decir no te la doy tal vez no haya estado el fin de semana que vuelvan y puedan llegar a actuar en contra de ellos por haber dado un material puede ser el miedo es un elemento que paraliza a los testigos que te dicen yo no quiero meterme pero hay un deber ciudadano que es ayudar a resolver un homicidio que conmueve a todos porque a Leandro claramente lo matan por matar digo por matar insisto con el concepto por robarte y no puedo o puedo veo que no tengo chance de irme te meto un puntazo para asegurarme la impunidad son tremendas las imágenes la verdad que yo estoy equivocada que ponen es un horror es un horror es muy fuerte le decía que Belu acá Belén me gustaría preguntarte si viste presencia policial o sea hay policías en la zona ahora que estuviste caminando te cruzaste con algún policía yo no vi ninguno por eso me llama la atención no tenés razón no hay policías nosotros acostumbramos cada vez que veamos algún lugar por lo menos la policía se presenta o pasa bueno en esta ocasión no pasó a la policía de hecho nosotros recién llegamos acá donde estacionamos la camioneta bajamos unas cosas bajó un auto yo no sé cuáles eran las intenciones pero bajaron y se estaban llevando nuestras cosas de acá nuestras cosas de la camioneta no te entiendo después nos dimos cuenta nosotros llegamos al lugar bajamos las cosas paró una camioneta al lado y empezaron a subir nuestras cosas digo sé claro subir que robar no te entiendo era robar y era robar sí sí directamente después se acercó acá un compañero y le dijo que estaban haciendo no 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 pensamos que estaban abandonadas las cosas que habían dejado tiradas claro bajaron cosas equipos los dejaron a un costado y se alejaron estaban lejos de eso las sillas pensaron que eran basura a ver si no sé claro pensaron que habían quedado abandonadas tiradas pero que estábamos al lado con la camioneta abierta y paró un auto empezó a subir la cosa y ahí bajó nuestro compañero Dani y le preguntó qué estaban haciendo no no pensaban que estaban abandonadas las cosas tiradas son cosas caras estaba el trípode dos sillas que había ahí ya la luz del día ahora hace un par de horas recién antes de salir al aire unos minutos antes lo vimos acá claro es cerca de la fábrica Ever eso nosotros estamos en este lugar ahora cerca de la camioneta nuestra y la fábrica ahí la están viendo ustedes es en la esquina justo en la esquina en donde pasa el hecho de de Leandro y eso nos sorprende que no hay por lo menos acá no hay policía pero no hay tierra de nadie ¿acá Marcelo? Marcelo ¿acá pasa la policía por el lugar? suele pasar sí ahora suele pasar no, yo no lo sé no salí de mi casa en todo el día pero suelen pasarse en tu caso en tu caso por ejemplo volviendo al tema de las cámaras ¿te pidieron las cámaras? ¿vinieron a pedirte? no no, no claro eso es lo que va a pasar y Marcelo vos como vecino acá hay muchas cámaras Marcelo como vecino vos considerás que es una zona segura en la que están es un hecho que conmueve porque le preguntaba a los otros vecinos que decían que nunca habían vivido más allá de que hubo otros casos un hecho así sí, coincido con ellos no he escuchado de un caso así pero ahí seguro no se está ni un lado totalmente de acuerdo Marcelo pero lo que dice Pau esto vos llegás a la madrugada a tu casa y estás tranquilo abriendo la reja de tu casa ¿entrás tranquilo? no no, pero no porque haya pasado algo alguna vez sino por la inseguridad que se vive hoy nada más no, no ha pasado nada Marcelo vos llegabas a tu casa y viste la sangre también yo regreso de mis vacaciones el viernes guardo guardo mi camioneta entre el lugar del hecho y mi casa digamos que este lugar queda en el medio yo vení dejo la camioneta ya era de noche y venía mirando el piso y vi vi manchas espaciadas de sangre que me llamó la atención porque porque si es un animal el animal se supone que se arrastra entonces corre acá era no salpicada más salpicada más adelante más adelante en un tramo de unos 20 metros aproximadamente 30 bueno era de noche me quedé en mi casa no podía suponer nadie al otro día la persona que lo asistió a Lea me contó lo que había pasado entonces yo le dije lo que me había pasado la noche anterior pero bueno había pasado lo peor esto que ustedes acaban de ver tremendo la verdad que la verdad que Eber estando en el lugar hay varios elementos que uno puede tomar en cuenta para saber si son los autores o no ubicar a los verdaderos si no son estos hay que partir de donde él se baja de la parada colectiva ver si en esa franja desde que se baja la parada colectiva hasta el lugar del ataque aparecen en escena los autores siguiéndolo o sea digo porque si lo siguieron hasta tener o sentir la impunidad para atacarlo estos dos los que están en el video son los vecinos vamos a partir por lo obvio los que están en el video son tanto los que le meten el puntazo como estos dos que están escapando que es la otra secuencia pero lo que digo es el laburo que están haciendo ahora es buscar todos los videos hay un kiosco previo también exacto porque por ahí es un escenario a preguntarnos por ahí agarraron a los otros dos que estaban en el lugar pero no son los que cometen el hecho estaban a una escena anterior aparecen mezclados entre los videos que van apareciendo y los autores están impunes es lo que tenemos que esperar la decisión judicial ahora hay una imagen congelada es en el momento de la fuga prácticamente esta imagen digo primero que están de espalda segundo que está totalmente oscuro digo se puede buscar definición con esto digo hay formas de encontrar es muy difícil esta imagen porque sabemos los que hacemos televisión y le pasa a los peritos también en tecnología que cuando van acercando la imagen se pixela se rompe y ya no tenés ningún registro pero me llama la atención lo que dice ver con contundencia que habla de un tatuaje que tenía uno de los autores que tal vez sea de otro registro visual y que lo está desincriminando a los detenidos bueno vamos a estar ampliando y esperando a que se conozca la decisión si es de acá al final del programa si los mantienen aprendidos o si ya hiciera una medida rápida ¿se puede pedir 24 horas más? tenés tiempos procesales o sea hoy si no tiene elementos el fiscal para indagarlos y no le puede acreditar ni siquiera la presencia en el lugar le tiene que dar soltura si no son y si cree que son y tiene un elemento de convicción te va a decir bueno doy por acreditado que a tal hora fulano y fulano hicieron este camino lo siguieron y que tiene tal elemento en contra para incriminarlo y un dato que tengan antecedentes los detenidos no significa nada pueden tener antecedentes pero no son los autores de este hecho por eso espero esperemos con calma con mesura de aquí al final del programa tendremos un panorama más avanzado de si son o no los autores los dos que están presos porque hasta hace 10 horas parecía que la prueba era contundente y cuando Eber se va al lugar y que si querés contalo vos Eber nos encontramos con la gente allegada Leandro que nos dice preferimos parar porque no sabemos si es artera la prueba para no abusarlos para no abusarlos para que termine el programa Eber ahora si si nosotros habíamos quedado en poder en hablar con los familiares con los allegados y finalmente por ahora dijeron que no por esta situación hay que ver si realmente estos dos detenidos aprendidos son estas personas en principio hay algunas cosas que no coinciden y por último lo que nos piden los vecinos acá que por favor esa cámara queda justo en el momento del hecho en que apuñalan a Leandro por favor que puedan dar estas imágenes que van a ser fundamental vital importancia para reconocerlo y identificarlos a estos asesinos por favor que puedan aportarlo entre todos los vecinos la realidad es que ojalá que se pueda aclarar lo antes posible la realidad es que este joven de 24 años ya no está más su familia está devastada en este momento teniendo que recapitular esto para ver si encuentran finalmente los asesinos de su hijo si querés ponerlo ahí para sumar un dato Pau que viene bien como para hacer el registro me paro del otro lado si lo mostramos de acá pero para que se entienda porque mucha gente me escribe diciendo no veo en el momento que se le cae un objeto al asesino esa puñalada que acabamos de ver ese puntazo que acabamos de ver es la puñalada que lo mata es una herida en la femoral que lo que hace es que la víctima se desangre y después le pido al dire no sé si está gonza la otra imagen es la que registra que algo se le cae a uno de los criminales y vuelve sobre ese objeto claramente si no es un objeto de la víctima es un objeto que permite o que el delincuente el asesino pongamos el nombre correcto ahí está este es el ataque y lo que digo es que claramente si el delincuente el asesino vuelve sobre los pasos y porque se le cae algo porque sabe que es algo que lo puede identificar una gorra un documento ha pasado que asesinos pierdan un documento en la fuga se le caiga un DNI aunque parezca increíble y vuelve este momento palabra y gracias gonza el tipo tiene la necesidad de volver sobre esos pasos y levantar algo que se cae con lo cual en su mente sabe que si ese objeto quedaba abandonado si no es de la víctima es un objeto que lo compromete aunque te parezca poco una gorra es mucho para un investigador porque si el tipo es fanático de su propia gorra y vuelve después de matar a su casa y la gorra la pierde en el lugar del hecho él sabe que puede ser un elemento que el día de mañana por redes sociales si es que es un posteo con la gorra a veces se ponen los chorros saludando en redes sociales con el arma vestidos como salen después a cometer un hecho sabe que la gorra también aparece una cámara con justamente la gorra si es que es la gorra como dice Eber Eber perdón vos tenés el dato que es la gorra lo que pierde a nosotros nos dijeron que es una gorra bueno más a favor de la impunidad que buscaba justamente hoy es feriado estamos acá estamos formando acá Gastón a ver que hay otra cámara más porque ustedes ven en el video que los delincuentes huyen para este sector donde nosotros estamos caminando esto es Sarmiento y es otra cámara que tomaría perfectamente son dos cámaras que también pertenecen a la fábrica pero tienen que estar esa es la que no las entrega esa es no no claro es de la misma fábrica que no entregan las cámaras ahora perdón humildemente humildemente desde acá yo confío en lo que me estás diciendo Eber digo quiero pensar que justo por el fin de semana largo no es tal de la fábrica me cuesta creer que alguien se ponga ese empaque diciendo no te entrego las cámaras entiendo también que puede haber un poco de miedo esperemos que sea simplemente una confusión y que el hombre no está el dueño y que le preguntaron a un encargado no lo sé y que justo haya coincidido que por el fin de semana se haya ido si no es tremendo está pasando justamente en este instante la policía es quien un comisario es el comisario claro sí sí estuvo el vino enseguida el día del pero acá ¿por qué no entrega las cámaras porque es un fin de semana largo no hay nadie o pasó en algún momento ya porque en el lado de mi casa entraron a robar hace un par de años tremendo la señora los dueños de casa le pidieron las cámaras y tampoco se las quiso dar por eso decimos que no las va a entregar no las va a entregar es una fábrica de qué está aquí metalúrgica en changuitos y rack de supermercados ¿y sobre qué calle está? sobre Moreno Ingeniero Escoda se llama no pero estamos hablando de un hecho totalmente digo que eso quizás es lo que puede dilucidar quién fueron los asesinos de este chico tan impunemente me parece que la lógica es que la justicia tiene facultad Diego para ir y decir señor venga para acá con sus cámaras pero usted consta que la justicia fue y él dijo que no o no sabemos no lo que están contando los vecinos yo desconocía el dato que no había que faltaba una cámara la primera instancia sería pedirle las cámaras y él se niega ahí ya judicializarían la cosa directamente un oficio va el personal policial la justicia entonces podría allanar el lugar porque como dueño directamente y sería fundamental por eso lo dejamos ahí de acá al final les voy a contar la situación de los detenidos que me parece importante también perfecto Eber vamos a volver cualquier información cualquier vecino que pueda aportar un dato les agradecemos a ellos por dar su testimonio muchas gracias así que en un ratito vamos a volver desde Villa Ballester muchas gracias siempre pero siempre 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 es un placer verlo pero fue mi invitado del día lunes fue mi primer invitado cuando yo arranqué acá a reemplazar la Vero hemos tenido pero un fin de semana maravilloso un fin de semana de amor de San Valentín de lujura y pasión digo no porque me encanta volver a verte acá pero digo perdón el grab ¿qué dice? ¿perdón? Pedro volvió para vengarse ¿de qué? a mí me invitó el señor Marcelo Polino pues yo lo tiré como chiste una buena tarde pide aplauso también Polino aplauso por favor el señor mi amigo Pedro Alfonso se comunicó con la embajada y dijo necesito el sellado para ingresar y acá está invitado mío tiene que ver Masterchef en todo esto la embajada va autorizando estás al horno exacto lo que pasa que hay que recordar que yo creo que la venganza viene porque Paula mostró material documento gráfico de toda acá las volvemos a ver lenguas mirá pero yo me voy a decir ¿puedo hablar un segundo? es que sería la acusada en este momento ¿puedo decir algo? es una foto donde se ve tres jóvenes esa lengua esa lengua dice mucho esa es fuerte bueno siguen van a seguir van a seguir ya está pero mirá que lindo pero mirá que lindo será que esta persona que estamos viendo con su lengua afuera y este flequillo muy bien cortado que se lo corté mejor yo el fin de semana digo es el padrino de uno de nuestros hijos si yo creo que yo estoy acá porque rompiste un código hay fotos que se pueden mostrar y hay fotos que no por fin se me quedó ¿cuál es el código? rompiste un código entonces yo hay fotos que están en las cajitas que no se mueven la intimidad de la familia la intimidad la intimidad nosotros reservamos mucho nuestra intimidad ¿vos decís que la prueba es nula? ¿vos decís que la prueba es nula? exactamente está viciada la prueba ojo yo tampoco tengo una nerviosa pero quiso la vida que te enamores de un productor que maneja la ironía y la edición como nadie ¿viste editado encima? no hice algo o sea no me voy yo no voy a romper los códigos voy a mostrar algunas fotos más íntimas tuyas de toda tu vida hay que poner una bala tu vida tu vida misma a mi me enseñaron que a la conductora no se la sorprende el aire a la conductora se le muestra absolutamente todo porque soy una presentadora hoy si hoy si pero eso no corre yo lo sé como productor al reemplazo al reemplazo si se lo sorprende así que te pido por favor yo tengo que seguir con el programa tengo mi cámara y tengo mi monitor no es nada grave ¿vos te podés correr de ahí? ¿te podés correr de ahí o no? no no si podés salir del diván porque me pone nervioso a tener que seguir estoy comodísimo Pedro no aflojes ¿puedo quedar más? ¿a quién? ¿puedes quedar que es un tecito o algo? ¿querés tomar algo? ¿un tecito o algo? ahora le mandamos un ferne un fernecito que salga ¿se puede pedir o no? la más seguridad 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 muy bien pero juez mi amor ni la toqué juez por favor pero si no hice nada pero no entiendo qué haces acá Gordi de verdad te voy para agua Pablo este es un canal que recibe muy bien a la gente a los invitados por favor ¿cómo? no te pongas mal después de nada se picó Pedro no pero esto es tremendo nunca había aguado tranquilo se va se va lo están sacando del estudio a Pedro a mí me sorprende porque no sé yo pensé que veníamos a hacer algo lindo tenemos todo un aeropuerto finalmente pujado en el estudio no entiendo por qué el graph lo echó a Pedro lo echó a Pedro la venganza de Pedro está muy nerviosa el otro graph el otro graph muy kiss muy kiss digo esto es no entiendo cuál es la situación vos tenés fotos muy comprometedoras que estás tan nerviosa porque si te hubieras relajada yo no tengo fotos tan comprometedoras le encanta verte ahí me vuelve a enamorar mi amor y si no llamo a Vero y le pregunto si me puedo quedar amemos a Vero está de vacaciones no la molestemos bueno bueno recordemos que así se conocieron ustedes y eso es lo que te enamoró él en la oscuridad y vos en la opa en la oscuridad bueno en la oscuridad de los productores mirá por favor vamos para me están diciendo algo por qué pasa estamos en vivo ahora me están diciendo me están diciendo por cucaracha que capocha está celoso y quiere abandonar el estudio puede ser capocha porque se siente intimidado capocha es nuestro productor que volvió hoy claro de vacaciones no 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 si te vas vos me voy yo el plano de capocha no 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 el plano de capocha estás comiendo el plano yo no estoy trabajando de productor acá vos quedate pero si te vas vos me voy yo también pero no sos invitado no sos productor no Pedro es invitado está autorizado no vos estás del lado de la conductora me parece bien soy productor ok pero no te muero yo te autorecemos no te vayas pero pará escuchá te podés quedar y podemos hacer algo muy lindo también no 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 pará escuchá escuchá esto escuchá esto yo siempre que fui tu productor no solo te traté muy bien que eso lo haces sino que le canté entonces yo creo que tendrías que cantarle un poquitito para que seas el productor oficial opa qué tema qué tema vas a cantar qué tema vas a cantar no sé cantar sí porque yo sí yo sí pero es para que ella se sienta cómoda una estrofa de un temita ¿qué le gusta? a mí me relaja un poco también la música de Montaner romántico me relaja qué momento tan tenso que estoy sintiendo te recuerdo en mis sueños ahora que te estoy perdiendo me encanta estoy cantando cae cae pero soltate un poquito porque parece que hay un lindo tono ahí a ver te recuerdo en mis sueños ahora que te estoy perdiendo te recuerdo en mi piel ahora puedo creer qué vibrato capó muy bien me encanta no quiero dejar de conducir este programa les vamos a mostrar a todos el día lunes yo lo invité fui mi primer invitado lo hemos pasado tan pero también hemos hecho un juego hemos estado en la playa yo había quedado muy contenta con su invitación pensé que él también ilusamente ingenuamente mejor dicho mostré unas fotos de su adolescencia con los padrinos de nuestros hijos y se ve que eso desató la furia y hay una venganza esto pasaba el día lunes y ustedes saquen sus propias conclusiones a ver yo te pongo la foto y vos enseguida tenés que como hablar del contexto de esa foto qué difícil no es difícil si estás concentrado dale estás bien estoy más concentrado que Mauro mirá a ver poneme la primer foto a ver a ver quién es Olivia Olivia muy bien ¿quién está adentro? Olivia me lo queda mi cara chicos a ver por favor me lo queda parir por eso pero mirá el labio la boca todo pero divina divina se habían hinchado los dos igual porque él estaba también sí, sí, sí bueno acompaño yo siempre acompaño está muy bien ¿podés llegar a confundir fotos de embarazo o no? ¿o lo tenés bien? no, no, no es no sé adiviné muy bien hay que seguir quiero decirle que el ser del medio es el padrino de Baltasar y el de la izquierda es el padrino de Filipa el ser del medio Filipa y Marta éramos muy cumbieros cubanos no sabíamos bien Pedro el escamoso sí pero para medio cumbiero medio rolinga también sí, era de todo un poco qué miedo ahora me daría miedo ¿qué año es más o menos? y esto debe ser 2000 por ahí esto es mármol puro no, esto es Brasil creo que Brasil uy, Dios no no, no juguetón mucho ¿dónde es esto? ¿y esto qué es? juguetón el padrino de Balta Marto Martín Castronobo si nos está mirando le mandamos un beso enorme a alguien que les avise ¿cuál es el ping-pong? ¿qué tengo que decir? vos también tenés un montón de fotos ¿dónde está? ¿dónde está? ¡oh! ¡qué congada! pará, pará, pará quiero explicación de esto pero vos el distanciamiento se está matando este es un reclamo este es un reclamo que me estás haciendo quiero a ver, yo te dije la consigna fue clara ping-pong ¿qué es el punto de los tres? ¿dónde estaban? listo, estamos en Brasil no es que digo, ¿qué es esto? ¿en qué contexto es esto? yo voy a pedir un favor sin que vos te metas al equipo al equipo de producción a Diego a todo el equipo les voy a pedir un favor si yo puedo volver uno de estos días con fotos te pido por favor pará, pará no, no, pará pará porque todo el tape Paula no, no, no distanciamiento por favor pero si dormimos no, no, no igual después vamos a hacer un paréntesis y me van a contar el fin de semana el lujurio y pasión que han tenido pero pará ¿qué le estabas diciendo? porque durante el tape Paula le estaba tacate, tacate por lo bajo ¿qué estaba pasando? nada le estaba como nada ¿qué? nada salió en tape no ¿es tan tremendo Pedro? no, no es tremendo fue una discusión que tuvimos porque empecé a buscar fotos por la casa y me encontré con fotos que no quería ver prácticamente ¿vos no querías ver? claro fotos del pasado que está todo bien es pasado pero por qué se guardan no lo entiendo ¿qué fotos puede haber Paula del pasado? no sé de qué está hablando de cuando ya era niña no, ¿qué niña? tiene todas las fotos de sus ex todas archivadas así no sé la foto de los ex ¿se guardan o no? ahora sí se guardan ¿se guardan o no? ¿quiero decir algo? para mí sí para ¿se guardan Marcelo o no? no, se quemó Mauro, ¿se guardan? pero si es el pasado de uno hay que olvidar digo, es como lo mismo que quemar la foto de tu graduación no, no, tampoco quemar y hacer una de tu cinco graduaciones ¿dónde las que se las va a dejar a la mamá? no, pará quiero decir algo yo nunca vi esas fotos ¿cómo nunca viste esas fotos? yo nunca las vi las encontró él y yo nunca las vi esas fotos no es que digo la prueba contundente Mauro no está no, polémico él encontró fotos de mi ex pero yo nunca las vi la prueba contundente bueno, las traigo el próximo lunes no, no, no no, no y sigue pero yo voy a venir igual el lunes voy a venir y vengo con todas ¿no se guardan esos recuerdos? para mí sí para mí es de malo acaba de admitir que los tiene sí, ahí está gracias los recuerdos acaba de admitir que los tiene acaba de admitir que los tiene sobre la prueba sobre la prueba de él Mauro que él está diciendo tampoco lo voy a desmentir bueno, igual no vinimos a no vinimos a muy nerviosa está muy alterada está muy nerviosa a mí las sorpresas al aire no me gustan no me gustan me da taquicardia dejá el estudio yo creo que ahí que no sé por qué se siguen están en la pantalla todavía son fotos porque están divinos no, no estamos divinos ya digo mi amigo Martín va a tener problemas en el trabajo pero ahí es un empresario reconocido pero ¿qué tiene de malo la foto? a mí me parece que tiene mucho de malo y mucho pelo y por eso por eso hay sonrisas de caronas ahí por eso volví ¿por qué volviste por el nombre de tu amigo? no, sí volví en nombre de mi amigo en nombre de de las fotos íntimas que están en cajones guardadas de orden porque acá se habla de una venganza se habla de material fotográfico se hablan de documentos que uno no quisiera ver nunca no es tan grave y tenemos una conductora muy, muy, muy nerviosa vos no hablás bueno que hable que hable el material de Pedro Alfons no ya por favor a ver Paula Chávez ya desde chiquita ella sabía que iba a triunfar a pesar de sus rulos ella estaba convencida que iba a lograr y cumplir todos sus sueños el primero de sus sueños era ser como Natalia Oreiro su ídola y por eso se convirtió en Cholito así fue por un tiempo Cholito hasta que después tuvo otra idea y dijo quiero ser modelo por eso pidió el deseo y se le cumplió Paula Chávez era modelo modelo de primera línea con primerísimas modelos bellas únicas con un bug maravilloso por eso empezó a triunfar también sabía que iba a reemplazar algún día a Vero Lozano y se estaba preparando Paula Chávez única angelical radiante osada que horror esta es Paula Chávez me emocioné las fotos inéditas no fui a la yo tengo altura siempre siempre tengo altura para las venganzas te vas a emocionar por eso me encantó ¿qué te emocionó Paula? ¿qué te emocionó? pero no era tan venganza son fotos inéditas a mí me gustó la rula que tenía que es tremenda esa rula es tremendo chicos la que está atrás es la madrina de Olivia tenemos todo material porque todos los padrinos y todas las madrinas sacan la lengua mirá la hija de Valderra es un tic mirá lo que es la rula es espectacular nos eligen por la lengua ustedes mamá mamá toda la vida le dijo no te podía cortar el pelo Paula y un día se le dio por hacerme flequillo rolinga con esos rules no encontré tu época rolinga esa no sé dónde está no sé si las tiraste los archivos no capaz que no no me sacaba tantas fotos en esa época y después no encontré mucho y dije bueno voy a mostrar fotos que no se hayan visto pero nada grave sos linda siempre vos también muy bien pero espera pero bueno yo eso tampoco te quise no es que te quise vos me estás cargando mirá como estoy pero qué tiene de mala pero mirá que lindo me la están dando del sitio pero pará cómo no hay que ir amigo estás disfrutando de una tarde qué fue eso la tarde la noche qué fue en cualquier momento en qué momento te tirás a la cama y decís sacaron una foto sacaron una foto pero bueno no tiene un contexto mirá lo que eras ahí eras un pibe eso es tremendo ¿por qué tanto gorro? ¿en una época de gorra? porque ese fue mi viaje con el colegio en sexto grado nos fuimos a Córdoba a los gigantes y dije sacame esta foto sacame la foto y me clavé la gorrita para atrás este que es en ese momento donde uno no sabe bien cómo lookearse todavía no tenés como la personalidad está buscando tu estilo claro no tenés la personalidad marcada sí la camisa pero no fue grave bueno era para esto así que bueno me voy nos emocionó y todo sí ¿tienes algo para decirle Paula en el día de los enamorados? que gracias mi amor no voy a volver el lunes que viene con las fotos de los ex que tiene guardadas pero bueno ¿cuántos ex son? no tengo ¿cuántos ex son? ¿quién es? ¿cuántos ex son? ¿cuántos ex tenés? no sé yo vi pero una cosa es encontrar una foto traspapelada y otra cosa un book así eso no se guarda el álbum eso no se guarda pero no sí se guarda no, no se guarda foto foto ¿se puede hacer encuesta en Instagram? foto los van virando a cámara foto besito viaje viaje fue mi primer viaje a Disney también ¡ah! mirá como sabes ¡ah! mirá como sabes perdón que me paré pero hasta el otro día no sabías cuáles eran y ahora ya sabés el viaje y todo pero porque me imagino por el álbum Mauro en serio es mi primer viaje es la primera vez que vi a Mickey Mouse ¿cómo sabés que eran esas? por consejo de tu defensa técnica no declares te estás autoincriminando cada frase que vas dando seguí con la emoción Paula fue mi primer bueno cambio la emoción directo fue mi primer viaje si no vuelvo el lunes que viene y las tiramos juntos no, no hace falta ¿qué las consejos? bueno ahí alguna traspapelada ¿qué las consejos? no álbumes no como antes viste que hacías ya mandabas a imprimir como se decía a revelar todos los álbumes no los tengo más bueno ahí quedó en mármola pero capaz que nunca lo tuviste también y capaz que lo tiene ella porque la mujer es más de guardar le voy a pedir por favor a las exnovias de Pedro que están mirando este en el momento si llegan a tener material me gustaría que podamos compartir porque tal vez vos te enterás que tu exnovia tiene guardadas fotos tuyas y decís ¡ay! que tinta que la tiene guardada para, 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 para estamos hablando de viajes un viaje de Paula estamos hablando de situaciones que pone la pareja en tensión y la semana pasada se planteó una gran tensión en esta pareja que es cómo se manejan en un viaje en un aeropuerto ¿no? nosotros lo tenemos ya está ahí vamos a ver si quieren pasillo o ventana después de este breve corte vemos cómo sobrelleva esta pareja una isla de viaje estamos al aire estamos en vivo lo que hay que aclarar un poco que vos pediste un aeropuerto antes de empezar con estos dos maravillosos actores que tenemos tras los mostradores es que vamos a tratar de hacerlo un poco real el viaje que tiene que ser es en Estados Unidos casi siempre porque es afuera del país que no nos conocen Diego, a nosotros no nos conocen de la tele está muy impersonal sí, ya sé pero estoy explicando esas cositas yo ya estaba creando sí, sí y que yo me pongo muy nervioso porque siempre me detienen cinco o seis horas en un cuartito por mi nombre claro, tiene nombre de un narcotraficante digo, siempre hay un Pedro Alfonso Rodríguez Pedro Alfonso Gutiérrez Pedro Alfonso Hernández no quiero, digo no sé si esto me va a traer problema pero digo siempre lo confunden con alguien siempre su cara en el papelito que nos entregan como yo le mato a usted dicho esto entramos al aeropuerto me encanta primero por allá mi amor porque estamos en el sector de ahí podés con las marijas vos si esto es real yo estaría con mis hijos y diría no griten porque nos lleva la policía no corran ni hagan nada por favor y yo en ese momento trato de que a los chicos no les quede un trauma de este momento porque nos estamos por ir a vacaciones esto es muy real nos estamos por ir a vacaciones por favor ¿qué dijo? próximo pasajero por favor tranquila tranquila mi amor estamos de viaje hola ¿qué tal? ¿cómo estás? pasaporte por favor y pasaje toma mi amor acá tengo todo preparado porque yo obviamente para un segundo no te alteres mi amor gracias pará dáselo abierto ya ok nosotros venimos a Miami porque ay pará que no encuentro el de Oli dame la cartera vamos a dame la cartera vamos a pasar vacaciones no lo puedo creer ay chicos siento el corazón así ay chicos Pedro y Paula ahí está no chapies tanto porque no pasa nada estamos así un poquito de vacaciones mucho trabajo y entonces los chicos estaban por ahí lo voy a hacer lo más rápido que puedo porque veo que con los nenes ay no lo puedo creer entonces posta era posta sí 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 bueno sí sí obvio al final dije bueno le doy una oportunidad sí bien Paula bueno chicos ¿dónde van? a Miami y la sí ¿la visa? la tuya no la no ¿no te has quitado otro pasaporte? viste que hay que traer los dos porque tenés uno que está vencido hacemos una cosa que entre nosotros ¿qué? yo te la hago pasar no ¿sí? acá porque ustedes chicos porque ustedes gracias ay que emoción que emoción bueno ¿te puedo pedir algo? sí un videito dale dale para una persona muy especial que te sigue te ama ay mi amor para mi abuela Norma bueno hola Norma ¿qué tal? soy Pedro no hace falta que lo diga te mando un beso grande que tengas muy feliz cumpleaños y bueno y con todo Normi gracias ¿eh? ay gracias sí Normi te mando un beso y todo lo que dijo él te lo deseo también Normita chau no pará 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 sí igual después seguro que te van a tirar las valijas ay chicos chicos no lo puedo creer ahí está vos sabés que no quiero ser impertinente pero tengo un emprendimiento de salame picado fino ah mira que bien te puedo mandar y vos lo probás y me arrobas porque él le habla a todo el mundo sí 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 él estira con todos qué bueno qué bueno y me pasarías tu teléfono sí obvio no Gordi ¿cómo es teléfono? así te lo sí me encantó y ahí te paso la dirección de casa para que me mande los salames no Gordi escuchá ahí está me da toda la data así tal cual ¿listo? vos sabés que chau hasta luego espera espera esta se la tienen que llevar ¿sabés mi amor? esta la llevamos bueno esta medio así es la carrera se llevaban a la aduana mi amor ¿sabés? chau hasta luego chicos qué placer conocerlos en la tele igual eran como más eh vos vos linda pero vamos ok los quiero los quiero este momento fue muy relajante te digo algo acá viene la atención eh esto tendría que ser en Miami la milla esto es como que si nosotros ya hubiésemos pasado vos serías como un latino que nos atiende ¿no? porque en Miami es el problema no tienes que decirme que tengo la idea hagamos una cosa vamos a reestructurar esto porque tenemos que cambiar de panorama yo en el avión la paso muy mal entonces llegamos aún más estresado pausa muy cortita no se vayan que ya volvemos seguimos en este aeropuerto tan lindo que nos han montado para hacer una terapia de choque porque esto momento que les vamos a mostrar ahora es un momento crucial en la pareja donde ocurre el 90% de las discusiones que tenemos tenemos un actor protagónico muy concentrado no quiere salirse del sketch llegamos a los Estados Unidos ¿podría ser? ¿no? sí perfectamente ¿paso yo primero mi amor? sí como siempre y la aduana que es el punto crítico ¿qué tal? yo siempre muy simpática porque uno quiere agradarle a la persona que está que no sabe ni quién es uno ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué es lo que necesita mi amor? ¿los pasaportes, documentos de la familia? hay papelito ay bueno mira pensé que estaba por acá hazlo bien hazlo bien ¿son dos? sí se mete en calle Paula el valero del bebé Paula Chávez ¿usted? sí ¿puedes mirar a cámara la foto? sí, como no ahí está Paula Chávez mi cara de bueno Paula la cara de bueno Filipa Baltazar perfecto ahí este es este que está acá Baltazar Olivia Olivia sí, San Ray Oli Olivia gracias muchas gracias bueno voy yo uy 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 Pedro Alfonso Pedro sí venimos de vacaciones Pedro Alfonso Ochoa no Pedro Alfonso Pedro Alfonso Chávez Pedro Alfonso solo Pedro Alfonso ¿qué es tu nombre? tu nombre tu nombre last name Alfonso perdón podría no, no que se quede acá podría esperarme ahí señora por favor que se quede acá que se quede acá por favor yo le mato a usted yo le mato a usted por favor por favor ella es en Argentina muy famosa nosotros somos famosos y venimos a descansar a Miami por favor si usted pone en Google ahí va a aparecer como nosotros así tapa de revistas peor aún peor aún esto es todo no toques Gordi no toques Gordi no toques mi amor no toques mi amor no toques no 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 en estos casos se ponen arbolásticos chico para yo les juro que no yo no hice la valija es todo ropa atrás atrás callate mi amor un poco callate qué laburo qué cansador debe ser todo no pero no es esto conserva allá es infusión infusión para el para el mate o chupar chupero mate infusión entiendo pero no entiendo esto infusión argentina en yerba no es es para tomar no para a la playa porque nosotros somos muy famosos allá en la Argentina y estamos de vacaciones no nos vamos a quedar en el país no queremos quedarnos en el país ¿cuántos días se queda en el país? cinco días pero si querés nos vamos ahora seis o cinco seis o cinco es un delito federal me atiré de la cara de ley o sea cinco días y no le mentiría no no tonfa no es muy lindo y no sé qué está haciendo trabajando acá tendría que estar trabajando en una obra así medio tipo a Hollywood tipo usted está tratando de comprarme a mí no entiendo cuál es la situación soborno otra importación yo vamos al cuartito directamente lo podemos demorar cinco o seis horas en el cuartito y si no lo podemos devolver a su país ¿cuántos tuvieron? seis horas bueno yo no puedo meter ocho horas en un cuartito depórtelo depórtelo o sea y con eso que no con esto nada con esto es por si usted se pone yo si voy al cuartito igual que venga toda mi familia junto que no se pueden no no puedo usted tiene que estar solo los tengo que ¿le podés entregar tus datos? decirle todo a qué te dedicabas cierre esto por favor no 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 momento es importante es yerba se llama yerba este señor no es yerba si es yerba mate que toma mi mujer cualquier cosa necesito por favor saque esto y ponga eso acá uy 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 porque lo veo como que está muy 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 agarrado eso ábralo por favor siempre se abraza la cartera de todo ahí está ese para change baby changing baby muy bien esto es algo muy extraño no sé lo que está llevando acá no es para no sé es de mi mujer también todo es mi mujer yo lo estoy llevando porque es muy pesado ¿por qué lo lleva usted? porque mi mujer no ¿le dieron algo antes de subirse al avión? algo como que ¿usted hizo estas valijas? no ¿en algún momento descuidó estas valijas? sí ¿es pasajero entrante o saliente? entrante ¿RH positivo? ¿RH negativo? él no sabe positivo pero podemos ir ¿a dónde querés? a la playa no no pero primero me tiene que explicar porque está entrando con situaciones y cosas esto es de baby y eso del mate y todo es de mi mujer yo no tengo nada que ver apenas la conozco apenas la conozco su mujer me está mintiendo se entregó la mano se entregó la mano se entregó la mano ¿a dónde? si quiere le grabo un video como le hice allá ¿de qué necesito yo un video? ¿por qué necesito? ¿de un desconocido? no se pasa a decirle vos ay perdón ¿sabés que ya qué lo decís? está de vuelta se enteró mi otra abuela esta cosa celosa ¿me grabás uno ahora? sí no le podrías decir Enriqueta Enriqueta hola soy Pedro que soy muy famoso no 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 es un delito federal es un delito federal firmar las aduanas terminámoslo terminámoslo por Enriqueta te mando un beso cualquier cosa es un delito federal firmar las aduanas no lo puede es detenible ¿entendí lo que te estoy diciendo? sí ¿entendí? ¿cudo understand? hago así se enseña un poco de inglés eso le viene bien a la próxima ¿puedo pasar? es que no lo sé cerrar porque lo llenó Paula Chávez se llama ella pero por eso mismo usted está viajando con maletas que no hizo usted no las hizo ella yo las llevo como siempre como todo ¿qué relación los une? venga señorita por favor bueno estamos casados hace varios años ¿hace cuántos? hace varios años ¿qué día se conocieron? ¿hace cuántos? ¿hace cuántos años estás casado? un montón o sea no porque yo para mí casado estamos desde que nos conocemos es una fecha exacta ¿hace cuántos se conocen? hace como 10 años ¿cómo 10 años o 10 años exactos? ¿qué día fue nuestro primer beso mi amor? hace mucho fue nuestro primer beso y desde ahí dijimos vamos a estar juntos por toda la vida el mes aunque sea el mes ¿el mes? ¿mes del primer beso? es clave para pasar no sé hacía calor un poquito ¿día de casamiento? ¿qué día es la fecha exacta es que me pongo muy nervioso acá no me lo entiendo pero ahora está para tranquilizarse ¿qué día se casaron? ¿día fecha exacta? bueno nos casamos un en octubre ¿qué día? ¿día? esa yerba es de ella cualquier cosa ¿qué día? el 15 el el 15 ¿en dónde se casaron? ¿puedo ir al cuartito directamente? estamos hablando acá primero ok ¿dónde se casaron? 4 de octubre bien gordi 4 de octubre de el 2014 2014 2014 ¿en dónde? San Clemente del Tuyú sí más o menos bueno primero en una iglesia que llovía mucho y después nos fuimos a la iglesia no me acuerdo porque llovía mucho estaba muy nervioso más nervioso que ahora pero había muchos amigos nuestra señora de nuestra señora de la señora de de ¿de qué? ¿de? debe ser la señora de Carmen de los de los Lourdes no sé ¿cómo era? oh Dios San Patricio creo ah ok no sabe tampoco no sabe tampoco sabe le puede preguntar ¿qué día es mi cumpleaños? ¿qué día es mi cumpleaños? la señora el 6 de septiembre ¿de qué año? ¿de qué año? de 2009 ¿el que dice en la tele? ¡no! ¡guidado! ¡guidado! se picó en la aduana ¿el año que nació? ¿en lo que está en el DNI o lo que tengo que decir? ¡guidado! lo que está en el DNI no es lo mismo pero ¿cuál es el que está en el DNI? no queremos tener un problema ¿cuál es el que está en el DNI? no voy a decir lo que dice en la tele que es 1984 ¿1984? ¿tú la reconoce? antes ¿a usted? ¿usted pasó hace unos años con su novio cuando vino a Dito a tener viaje? ¡muchas gracias! pero yo lo reconozco la ilusión que tenía ¡ay! se acuerda de mí ¿qué pasó con ese muchacho? no igual yo quiero que todo el aeropuerto decíamos ¡qué buen partido que es para ella! no se paró era buen pibe era muy buen pibe buen partido trabajador lindo me gusta por eso conservar fotos de él para tener un recuerdo bueno acá tenemos todavía en el cuarto del fondo ¿tiene? tomamos café tenemos fotos usted volvió chocha con un mickey acá bajo el brazo a los besos andaba fogosos 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 les hemos dejado bueno les hemos dejado arriba del arrión nos han dejado pasar ciertas cosas no quiero hablar no no pero si en la foto se ve todo el día fogosos fogosos y abrazos ¿y qué es de la vida? lo sigue viendo se casó si se casó no no tuvo hijos todo así que le mandamos si ya está ¿qué le mandamos? ¿qué le mandamos? un saludo un saludo sí desde acá por supuesto suele pasar porque él viaja mucho está muy acomodado ¿no? yo no viajo tanto pero ¿no se acuerda que yo vine con una chica también hace unos años? que estábamos así fogosos que subimos ahí como diciendo ¿no te acordás de eso? no por un momento lo confundí pero vino con una señora muy mayor sí no no era mayor no 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 me puede me quiero ir la verdad podemos pasar señor no porque tengo que ver las otras entonces este bueno vamos a ver vamos que acá tengo la libreta de casamiento porque estamos casados este igual que de acá este igual que de acá pero no lo vamos es para tomar es yerba es yerba es para tomar tenemos que sacar la fotito ahí yo no hice la fotito espere poné mucha cara de bueno mucha cara de bueno ahí sonría cara de serio cara de enojado sin vengüenza cara de sorprendido cara de seductor muy bien gracias es actor realmente es actor es brillante chicos listo bueno pasen listo pasamos bueno muchas gracias esperemos que vuelva a traer con ese hombre por favor no le diémoslo muchas gracias salame la fotisita mi amor es el mejor viaje de mi vida el próximo viaje vamos a estar mucho más relajados si no se cuando viajaremos porque como está todo pero quien te dice nos faltan los chicos los chicos los chicos no importa la venganza no fue tan grave por favor mi amor muchas gracias por haber venido estamos relajados si no la pasé bárbaro muchas gracias por haber venido un beso un beso aplausos gracias por todo gracias por haber venido a mi hija donde están ya están despachadas después mandame el salame el salame el salame y cada beso saludos a tu ex hasta luego chao capocha nos hizo muy bien esta terapia de choque nos vamos al otro estudio siempre quise decir esto al estudio B que allí le tenemos al embajador de Masterchef con muchas novedades si Paula y tenemos una gran novedad una novedad que me da mucha alegría poder decirla Carmen Barbieri hace unos momentos abandonó terapia intensiva está en terapia intermedia está acompañada de Fede Ball en este momento fue un mes muy difícil muy complicado se la ha pasado muy mal Carmencita pero bueno finalmente está en terapia intermedia intermedia se está recuperando muy bien y por ahí nos está viendo creo que en terapia intermedia puede estar en el televisor no sé así que nada un beso grande Carmen estamos muy felices y como dijimos fue un mes muy complicado para Carmencita un beso enorme para Carmencita la esperamos por supuesto Masterchef acá que ella estaba preocupada dice tengo que ir a cocinar eso te iba a preguntar cuando se levantó no le preguntó a Fede si se había arrancado sí dice tengo que poner me viene porque tengo que cocinar ya y dice ya arrancamos le dice Fede pero si como no arranqué yo todavía no no te estamos esperando Carmencita así que felices de que estés bien y dice no tengo que trabajar por las deudas viste Carmen siempre piensa en la plata así que quedate tranquila Carmen está todo bien está todo controlado y el país está feliz agradezcamos al país que ha orado por ella porque hemos pedido tanto de cadena de oración así que muchas gracias a toda la gente que manda buena energía para Carmen así que vamos a seguir informando y acá te habla un poco de la responsabilidad que tiene con el trabajo no sale de una terapia intensiva de un coma farmacológico y lo primero que le dice al hijo ya arrancó el chef eso fue estando aún en terapia aún no había salido de terapia intermedia que esto acaba de pasar hace un momentito que está en terapia intermedia así que yo le quiero mandar un beso también a Fede que es amigo mío que sé que todo esto lo tuvo muy mal mucho tiempo que él sale viste de un año bastante con tiene varios años varios años complicados así que Fede un beso y me alegro mucho que tu mamá se esté recuperando un beso enorme todo como viene saliendo hasta ahora muy bien y pronto la tengamos en Masterchef bueno este fin de semana nos enteramos de la muerte de Carlos Saúl Menem que venía batallando ya hace un tiempo digo hubo como falsas alarmas en el medio no Pau exactamente Pau el expresidente Carlos Menem murió ayer en el sanatorio Los Arcos en estos momentos se está siendo trasladado a su último destino que es el cementerio islámico en la tablada por decisión de la familia él profesaba la religión católica pero va a descansar al lado de la tumba de su hijo Carlos Junior el expresidente Menem sufría una infección urinaria y bueno se fue complicando murió según contó su hija Sulemita de la mano de quien fue su esposa Sulema Yoma pudo despedirse de su hija pudo despedirse de sus nietos contó Sulemita Menem que en los últimos momentos Carlos su padre expresidente de la nación dos veces le había dicho ella le decía como hace como hace padre lo dijo como tratándolo de usted para mantenerse y seguir luchando y que él le señaló la cabeza estamos viendo las imágenes la fuerza que tenía para seguir estamos viendo las imágenes de lo que fue el velorio que se hizo él era senador en el senado en el salón azul donde pudo ingresar el público fue recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner y estuvieron después el presidente de la nación con su mujer también estuvo quien fue su compañero de fórmula y también presidente de la nación Eduardo Dualde lo despidieron todas las figuras todas las figuras políticas desde distintos sectores porque hubo sectores de la oposición y demás reconociendo quien fue presidente de la nación gobernador de la Rioja y que marcó una época Menos Río Tercero exacto Menos se decretó tres días de duelo nacional tuvo un velorio de estado como se hace a quienes fueron presidente de la nación y como dice Mauro Río Tercero fue el que no adhirió al duelo nacional y obviamente también hubo un comunicado de la DAIA de la comunidad judía diciendo bueno que no el atentado a la AMIA y a la embajada y la acusación frente al gobierno de Menem de haber encubierto esos atentados una figura que obviamente divide a la gente a las opiniones para juzgar como fue su presidencia y estaba muy dividida en las redes sociales por un lado leía unos mensajes y por otro lado totalmente diferente el tono claro hay muchos que digamos decían bueno yo el menemismo lo viví de una manera el menemismo fue una década que marcó la Argentina una primera presidencia marcada por la convertibilidad hoy habló Domingo Cavallo recordando una figura central del gobierno de Carlos Menem hablaron todos sus ex ministros estuvo también su hermano Eduardo es una figura obviamente que tiene muchas aristas polémicas algunos cuestionamientos a su desempeño económico causas de corrupción muchos dicen Menem murió en libertad amparado en sus fueros de senador bueno lo que es indiscutible es la figura política lo que significó para el peronismo lo que significó también para la Argentina dos mandatos y después él fue por un tercer mandato recordemos que hizo campaña le ganó a Néstor Kirchner y después abandonó esa carrera presidencial y después se convirtió en senador el legado ahora político hay que ver si su hija Zulemita que quiere ser candidata a diputada ayer se la vio saludando mucho a la gente estaba Zulema Zulema también toda la familia bueno figura indiscutida del peronismo debatida dentro del peronismo expresidente de la nación gobernador ¿qué pasa con el cargo? lo va a reemplazar quien sucede en la lista de candidatos a senadores y es alguien afina frente para todos del sector del kirchnerismo es como exactamente el reemplazante es de la misma línea es de la misma línea y obviamente él venía con algunas cuestiones internas pero bueno estaba apoyando la candidatura de Alberto Fernández quien también lo despidió ayer en el congreso así es bueno se nos terminó el programa feriado estuvimos en vivo acá haciéndose el aguante divirtiéndonos pasándola bien gracias Poli gracias a todo este equipo maravilloso nos encontramos mañana en mi último día después ya vuelve pero mañana en vivo desde acá por la pantalla de Telefe nos encontramos chau vamos wow so vamos wow 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 ¡Gracias!